Simón, la calle 503 Mi mente se acelera a su nueva era No es lo mismo cabrón, ya no es la tiraera Yo me monto encima de este ritmo Voy a bordo, quítense cabrones Bota un barloto, te da los soldos Escucha loco, cada rima que yo escupo y noto Yo los mando pa'l carajo Y el que se meta lo explota Escucha Willy No me subes, estoy mezclando chile Impréndete ese fili Y un toque de coca maripili Momota, todos los días siempre se me nota Mi gatita se preocupa Yo le meto esa nargota Se relaja, solo conmigo siempre se pasa Yo le invito pa' mi casa Y rompemos aflo en masa Déjate llevar Y cuida los federales En toque de coca pa' arreglar Para ver la verpa se le voy la artiga Le voy a saco montado, me nega Tanto tiempo sin wecharnos Pero que la historia siga Pa' ponerse bien loco, un puro mota Inhalando coca Pa' ponerse bien loco, un puro mota Inhalando coca Pa' ponerse bien loco, un puro mota Inhalando coca Pa' ponerse bien loco, un puro mota Inhalando coca Me despierto en la mañana Mi mejor amiga es mi cama Es mejor estar zafado, bien crudo Y estar haciendo nada, en varias ocasiones Disfrutando mi caguama, queriendo fama Mucha mota, mucha roca, esquilo foca Después de par de puta, un sobrito de coca Reputa, reputa loca, me gusta tu loquera Maliantota, payasos demoníacos en la calle Todos flotan, después de un tequila Como que la mierda sota, estos cerotes Parecen locas, se paniquean con el pato Más barato que le llaman mota, mota, mota Pa' ponerse bien loco, un puro mota Inhalando coca Pa' ponerse bien loco, un puro mota Inhalando coca Pa' ponerse bien loco, un puro mota Inhalando coca Pa' ponerse bien loco, un puro mota Inhalando coca Gracias. Gracias.